A los 8 años creó su primer instrumento, lo forró con piel de chivo y desde entonces se hizo cómplice de los tambores, sus fibras y toques. El primer tambor de fundamento que entró en Santiago le perteneció. Profesor de percusión en Cuba y el mundo, asesor artístico, investigador natural del tambor batá. Premio Cuba Disco 2002 por las memorias que legó el fonograma Galí Batá, Cantos y Toques. Respetado en todo el país. Yo digo el nombre de Milian Galí en La Habana, en los lugares donde hay folclor y donde hay tambores, todo el mundo se quita el sombrero. Milian Galí Riverí es un portador legítimo en Cuba y la Casa del Caribe durante la edición homenaje de la Fiesta del Fuego le entregó el Premio Internacional 2020. En la ocasión, los miembros del Comité Central del Partido Lázaro Espósito Canto, primer secretario del partido en Santiago de Cuba, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia, entregaron un reconocimiento especial a la Casa del Caribe por su trabajo en la salvaguarda de la cultura popular tradicional. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.